Y hoy es un día muy importante para una persona, Jean-Louis Perrier. Él es el presidente de esta corte especial que se ha constituido para juzgar este terrible caso de los atentados del 13 de noviembre. Es un juez muy experimentado, él tiene 65 años, 40 de carrera y de hecho es su último juicio. Es el tercer juicio terrorista que le toca a él presidir. ¿Y por qué es un día importante? Porque tiene que leer el informe, el resumen que ha hecho después de leer esos 500, más de 500 tomos de esta investigación. Él ha pasado ya un año y medio dedicado en exclusivo a este caso. Nos va a contar lo que pasó lamentablemente ese 13 de noviembre y también nos va a contar quiénes son los acusados. Se prevé que dure ocho horas esta lectura, por lo mismo va a ser ayudado por dos de sus asesores, que por cierto son también jueces, Raúl. Y si no, esta mañana también han pasado los testigos. Ayer, recordemos, terminó la constitución de las partes civiles. Hay muchas personas que no están en esas 1.800 acusaciones civiles que se consideran víctimas de estos ataques y que están pidiendo también ser parte de este juicio. La decisión definitiva se va a conocer el 4 de octubre. Entre las personas, por ejemplo, que se consideran víctimas está el baterista del grupo que tocaba esa noche en el Bataclan, el grupo Eagles of Death Metal. Él y su esposa quieren ser también partes civiles. Las personas que están, como decíamos, pasando ahora son los testigos. Es lo mismo, hay que controlar su dirección, su nombre, todos sus datos. Es el juez que tiene también que hacer esa tarea tan tediosa, Raúl. Así es, Erika. Un juicio que, pues, denominado del siglo en Francia y también que va a durar nueve meses, nada menos.